Hola, en una emisión anterior anduvimos asomándonos al aporte del proyecto Abama a productores agrícolas de los municipios periféricos de la capital. Hoy regresamos al tema con un valor especial, visitamos un proyecto liderado por una mujer emprendedora. De igualdad de género en la agricultura va hoy Verde Habana, justo porque este es el programa que marcha tras los secretos de la Habana que cultiva. Música Empezamos desde el año 99 a hacer lo que era la recuperación de la agricultura. En los países donde trabajamos nos alineamos las principales políticas y prioridades de los países. Una componente importante ha sido la adquisición de material genético de primera calidad. Les confieso que es un gran placer de nuestro colectivo comenzar el programa de hoy en la finca La Yovandra. Los visitamos en varias ocasiones en un proyecto que apenas comenzaba y casi nos tardamos una década en volver. Es gratificante saber que continúan batallando con la producción agrícola y el mismo compromiso social y comunitario. Música Empezamos desde el año 99 a hacer lo que era la recuperación del suelo porque esto era un suelo pantanoso, un suelo donde un lugar donde había un gran basurero de la localidad y decidimos transformar ese espacio que estaba bastante feo en un lugar lindo, un lugar donde la agricultura se expresara junto con la naturaleza en lo que hoy tenemos. Esto nos fue llevando por caminos que fuimos siempre haciendo cosas más novedosas y conocimos a Abama. Abama, somos beneficiados de Abama y trabajamos de conjunto. Hacemos también inclusive muchos eventos aquí de talleres, eventos que se desarrollan aquí en nuestra finca. Y bueno, ellos nos han apoyado muchísimo con insumos, con cosas que nos hacen falta, pero fundamentalmente con la asesoría, con las capacitaciones. Eso es algo muy importante para todo el campesino. La agencia italiana de cooperación para el desarrollo es la agencia de cooperación del gobierno de Italia y trabaja en Cuba, como en otros 19 países alrededor del mundo, a partir de su propia estrategia de intervención y de los acuerdos que el gobierno de Italia hace con los países donde trabajamos. Tenemos un marco estratégico que en línea se armoniza con el objetivo de desarrollo sostenible, pero también en los países donde trabajamos nos alineamos las principales políticas y prioridades de los países. Como en el caso de Cuba, la agencia italiana, que ha abierto oficina desde el 2017, se focaliza en sus intervenciones en tres sectores específicos, que son la agricultura sostenible, los recursos naturales y la adaptación al cambio climático, la cultura, el patrimonio y las economías creativas y el desarrollo local. La Yohandra no solo es un sólido emprendimiento productivo con muchas aristas, es además una finca preciosa. Les recomendamos visitarla. Ahora dediquemos unos minutos a aspectos del proyecto y de la actividad de la agencia que no se nos deben quedar. Como resultado del proceso de construcción participativa de las estrategias de intervención del proyecto, con la participación de todos los actores involucrados, se definió que en las acciones específicas de intervenir en cada una de las tres cadenas de valor que se intervienen, contribuir con tecnología de avanzada para intervenir en todos los esclavones de la cadena de valor, de las tres cadenas de valor. Por ejemplo, en el caso de las cadenas hortalizas y frutales, así como la de ganado menor, desde las semillas, con el fortalecimiento, con recursos específicos, con insumos, con sistemas de riego, para cuatro fincas de semillas en los municipios seleccionados, además de seis viveros de frutales en estos territorios, y por otra parte, viveros para la producción de plantas, posturas de plantas proteicas. Además de eso, se fortalece con la adquisición de toda la tecnología requerida para una nueva biofábrica en La Habana, para la producción de material de propagación mediante embriogénesis somática en el Instituto de Investigaciones Fundamentales de Agricultura Tropical. Y para cerrar toda la cadena de valor de hortalizas y frutales, también se está en el proceso de adquisición de líneas de acondicionamiento para fortalecer centros de beneficio para las frutas y hortalizas frescas que vayan a los mercados con la calidad requerida, y por otra parte, de líneas de procesamiento para la producción de pulpa y días encurtidos y todos los... es decir, para el procesamiento de las producciones agropecuarias. Por otra parte, una componente importante ha sido la adquisición de material genético de primera calidad con sementales y reproductoras de razas reconocidas a nivel mundial desde Canadá, es decir, tanto semen como embriones de cabras y ovinos para incrementar, mejorar la genética de la masa ganadera de la capital y del país en general, y incrementar la masa de estos animales en el territorio. Para como un año nos dieron más tierra, personas que tenían parcelas que estaban alrededor de nosotros, las entregaron a la agricultura y nos depositaron la confianza en nosotros, nos las entregaron, y en este minuto nosotros estamos trabajando en esos terrenos, volviéndolos a poner productivos, porque ya estaban casi improductivos, y tenemos un jardín de mango bastante grande, que es con el que abastecemos la pulpa que nos hace falta, de mango, tanto para los jugos, como también para la elaboración de helados. Helados porque ya nosotros somos, además de finca y de proyecto de desarrollo local, somos Mipime, y esta Mipime tiene una fábrica de helado artesanal y solo con pulpas de fruta, por lo tanto, el tener sembrados nuestras propias pulpas, o sea, nuestros propios frutales, nos da la posibilidad de tener nuestras propias pulpas y nos abarata mucho los costos para poder producir. Ya hoy contamos con casi una caballería de tierra, el sueño es poder cubrir toda esa caballería de tierra de frutales, de cultivos varios y también de café, fundamentalmente el café y los frutales y los cultivos varios, es la idea, el sueño que tenemos nosotros para sellar toda nuestra finca. Abama se ha convertido casi en parte de nuestra casa, nos visitan continuamente, continuamente estamos siendo asesorados continuamente del trabajo que hacemos, tanto de nosotros para ellos como de ellos para nosotros. Nos han ayudado también en insumos, tenemos proyectos previstos muy importantes de riego y para la ayuda de las cámaras frías para las pulpas de frutas que son muy importantes en nuestra industria, pero fundamentalmente el tema de la capacitación ha sido algo que ha marcado mucho la presencia de Abama, no solamente para mí como campesina, sino con otros campesinos porque converso con ellos y sé lo importante que ha sido para ellos. El tener aquí los eventos de vez en cuando, porque no son todos los eventos de Abama que se hacen aquí, pero bueno, los que se han hecho aquí, da la posibilidad de nosotros interactuar entre todos, conocernos, tener asesoría de especialistas que ya entonces vienen y visitan el lugar de manera completa, o sea, todos los especialistas, tanto suelo, riego, con el Instituto de Fruticultura Tropical, con INIFAD, o sea, tener especialistas que están trabajando ya con Abama y tenerlos aquí en el lugar y que puedan ver con sus ojos y quizás darme un consejo, una idea, una asesoría de lo que debo hacer, de cómo lo debo hacer, es importante. Ha abierto muchos canales que nos ha ayudado al trabajo aquí en la finca, realmente. Actualmente nosotros, digamos, tenemos en ejecución más de ocho o nueve proyectos donde el principal, la principal contraparte con la cual trabajamos es el Ministerio de la Agricultura, sin embargo, intervienen en esta dinámica muchas otras instituciones, digamos, cubanas. La estrategia de la agencia en Cuba, entonces, trata de contribuir a lo que son las principales políticas y estrategias del país para el desarrollo productivo de forma sostenible, digamos, lo que la estrategia prevé, digamos, proponer, implementar, para fortalecer capacidades a nivel local, mejorar la producción, en particular, de manera sostenible, crear sistemas alimentarios locales resilientes y sostenibles, entonces, introducir enfoque de economía circular, transición agroecológica, el uso de energía renovable y buscar, digamos, crear capacidades para mejorar el acceso y la disponibilidad de alimentos, sobre todo a nivel local. Tratamos de enfocar los proyectos hacia las personas más vulnerables y los beneficios de los mismos, creando a la par oportunidades donde es posible, oportunidades de empleo, de trabajo y nueva iniciativa económica, en línea con lo que, digamos, el país busca promover para un mayor crecimiento económico y desarrollo de Cuba. Hasta aquí el tiempo del programa. Con el agrado de mostrar tanta gente laboriosa y con el agradecimiento por habernos acompañado, nos despedimos. Recuerde que usted puede enviarnos sus sugerencias a través de nuestra dirección electrónica postal o dejar sus comentarios en nuestros perfiles de redes sociales. En la Casa de Mazón y San Miguel se produce este espacio dedicado a todos los que prefieren ver a La Habana pintadita de verde. ¡Nos vemos!